Amigo, una partida, va a ser... Gané la pieza, jugué... Los Grandes Sponsors... ¿Eh? Ganaste un peor... Pollo Mon... Las Grandes Cadenas... Sí, se pegó un peor... Las Plantas... Las Federaciones... El Planeta Ganja... Y después, ve, me confié... El monstruo que viene ganando... Recién hicieron tablas en una gran partida... Un partido rarísimo... ¡Sauron! Muchísimo fans... Personaje oscurísimo... De las redes... Como siempre, le mandamos saludos a Larry, Linterna... Tenemos a Linterna a ver de afuera, ¿eh? Larry atractura ya... Con pedidos... De 122 países... ¿Sí? Piden la captura... Más buscado que Osama, Larry... Muy bien, ¿eh? Ya, Sauron... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Sauron se revuelve entre sus cubres! ¡Quieta, si vas a cambiar las damas! ¡No! Un bicho oscuro, Sauron... ¿Me quedó un peor libre? Voy a buscar a la torrella aquella... Que se retuercen... ...en sus excrementos... ¿Qué te pasa? Un peor libre... ¿Y dónde vas con ese peor libre? Me voy a algún lado... ¿Pero no sigas a ningún lado con ese peor? ¡Mirás, ahí arriba! ¿Se quiere hacer algo raro el hombre? ¿Se quiere hacer algo raro el hombre? ¿Se quiere hacer algo raro el hombre? Yo muy bien no te veo, ¿sabes? ¿No me ha caído bien? ¡No! y ahora menos bien te quiere hacer un doblete acá por si ves todo también si no y si te mete el el super motro el caballo ahí eso no te puede gustar muchos caballos encima tuyo veo que jugada más dudosa voy a ver se complica infinitamente mejor infinitamente mejor donde te abra donde te abra no queda nada no vamos nada por vos monstruo lamentablemente se veía venir se veía venir se veía venir calidad y buen sabor planeta mugre te lo dijimos me lo dijeron lo avisamos hace un ratito no matar y eso para qué primero cerrar me quiere hacer daño si mi dios que es esto es una tortura no le tiene miedo a nada no puede se termina esto amigos me quiere hacer un hack ahí a ver te va a instalar esa roquilla monstruo monstruo no es un hack es una alfil y el vino estás liquidado chau saludos a la tribuna no no linterna esto no puede ser verdad no puede ser verdad no no tenés nada no sé que menos vida que la luna ah bueno esto ya sacás el arco tengo que ir al baño dale dale un beso y te apagas el cajón te van a dar un mate horrible la pasión de cristo si la pasión de cristo se está salvando que no hay hack directo pero en cualquier momento se viene todo abajo se viene pues ya está está perdido y bueno la pasión de pollo mon la pasión de pollo mon se nos va con la pasión de pollo mon la pasión de pollo la más que seis y está muerto ya ni un hack que tenés levantate ni un hack nada dale que la gente se ríe en la tribuna se ríe se ríe en la tribuna linterna se caga la risa bueno se acaba esto tenés la tribuna contra viejo levantate maestro sacate despojo no se puede seguir esto linterna se nos va ¿qué hizo? nada ¿qué está esperando? que si te venga un infarto ¿qué está esperando? ¿qué es lo que está haciendo? levantate maestro se nos va se nos va se nos va no podía aguantar esto ganaste bien acá saurones